Muy buenas a todos, un saludo a toda la mancomunidad de Age of Empires 2 Definitive Edition Y en esta ocasión voy a grabar una partida que acabo de jugar de clasificatoria con romanos Bueno, hace tiempo que no jugaba con romanos, pero hoy me apetecía Porque he bajado muchísimo en elo, probando todo tipo de estrategias Que bueno, no hay que estancarse en las mismas estrategias, hay que probar todo Apertura de hombres de armas, de scouts, de arqueros Jugar defensivo, hay que practicar un poco de todo Así que he bajado bastante en elo, ahora mismo estoy aproximadamente en 850 de elo Y en esta partida voy a mostrar determinadas situaciones que pueden provocar que la partida se complique Y una partida que está ganada desde el minuto 15 se alargue en exceso Así que nada, voy a darle a avanzar rápidamente Este soy yo, estoy jugando con romanos Tengo la madera más o menos cómoda Podríamos cerrarnos fácilmente, si quisiéramos Cerrando por aquí, por aquí y por aquí Dejando solo esta parte de aquí libre, abierta Aunque podríamos cerrarla parcialmente De tal manera que los enemigos entrasen por aquí Aunque habría que cerrar un poco también por aquí para proteger la madera Pero bueno, como a mí no me gusta jugar cerrado Pues no me cierro, vale Y nada, aquí podéis ver el enemigo Que en vez de hacer dos casas Y comenzar a coger comida Pues primero ha hecho tres casas Se ha puesto con las ovejas, a talar madera Y bueno, están con los jabalís Esta típica apertura El típico comienzo supongo Aunque bueno, lo de las dos casas Lo de las tres casas es algo raro Pero bueno, que tampoco pasa Porque se pierde un poco de tiempo En un momento que no hace falta perder ese tiempo Pero bueno Y bueno, aquí me mató el caballo Está haciendo un poco el tonto Me intentó hacer una empalizada así a una puerta Por si lograba escaparme Lo hizo mal Pero bueno, simplemente me despisté y lo perdí Perdí mi caballo Y bueno, no recuerdo si luego él se lo mato yo a él O no, creo que sí Aunque bueno, no estoy seguro Bueno, el caso es que estoy haciendo la típica jugada Que me gusta hacer con los romanos ¿Vale? De hacer cuatro milicias Antes de llegar a la ciudad Nada más llegar a la ciudad Mejorar lo hombre de armas Y desarrollar la armadura de la infantería En la herrería ¿Vale? Porque la armadura del romano Pues aplica el efecto es doble ¿Vale? Lo que hace que las unidades sean súper potentes ¿Vale? Sean muy difíciles de matar Y como podéis ver El enemigo se está empalizando Se está protegiendo Pero no tiene ninguna torre de vigilancia ¿Vale? Ninguna torre de guardia Ni ningún edificio militar Ni siquiera un cuartel ¿Vale? Para defenderse Lo cual es un completo error A estas alturas de la partida Al minuto 12 Porque ahora mismo es totalmente vulnerable A mis ataques Y de hecho el enemigo Juega una estrategia Algo extraña Porque es que en ningún momento Decide hacer tropas ¿Vale? Ya lo iréis viendo Y pese a que veo que el enemigo No hace tropas La partida Vamos Es digno de grabar vídeo Porque es que la partida Se alarga demasiado ¿Vale? Una partida de estas características No debería alargarse Más del minuto 15 o 20 Y sin embargo Se alarga muchísimo ¿Vale? El enemigo empieza a cerrarse Muy bien ¿Vale? Lo está haciendo bien Efectivamente Lo está haciendo bien Retirar los aldeanos de la madera Para que mis hombres de armas No ataquen su madera ¿Vale? Bueno aquí lo hago mal Porque paso por debajo Del centro urbano Eso no hay que hacerlo nunca ¿Vale? Pero bueno A veces se va un poco el ratón Y bueno Ataco su oro Bueno Se va Y ahora viendo que Pues eso Que no tiene tropas Para defenderse Y que puedo explotar Esa debilidad Pues sigo haciendo Más hombres de armas Y siguen llegando ¿Vale? Siguen llegando Empiezo a atacar Su fuente de comida De los arbustos Como podéis ver El hombre de armas Con la armadura romana Resiste muchísimos golpes ¿Vale? Es muy muy tanque Tened en cuenta Que se ha peleado Contra siete aldeanos A la vez Vamos Que no está nada mal Y vamos Ha resistido bastante Y lo dicho Como podéis ver El enemigo No opta Por hacer unidades militares En ningún momento No sé si es que Quería jugar Trolear Desde el principio Pero bueno Como podéis ver Ya está alejando Aldeanos de su ciudad ¿Vale? Para coger comida En otras partes No tan vulnerables Empieza a coger madera En un sitio bastante alejado De su ciudad Lo cual es totalmente Antiintuitivo ¿Sabes? Es una cosa Que uno no se espera ¿Vale? Yo me conformo Con seguir rompiendo edificios Dando vueltas Por si O sea Dando paseos De un lado para otro Para impedir Que coja oro Que coja madera ¿Sabes? Pero a estas alturas De la partida Yo no sé Por la diferencia De puntos Bueno Está ahí ¿Vale? Pero Pero aparentemente El enemigo Está confinado En su centro urbano ¿Vale? Desde mi punto de vista ¿Vale? Yo creo que El enemigo está confinado Y Y no Nada más lejos De la realidad A ver si lo puedo Cambiar el punto Vale Si ahora Este es mi punto De vista ¿Vale? Esto es lo que yo veo Yo no veo Ni los aldeanos Que están cogiendo Aquí madera Yo no sé Que aquí arriba Hay madera Y no sé Que el enemigo Se ha ido Aquí Justo casi Que al lado De mi ciudad A coger Algo de comida ¿Vale? Y nada Yo sigo acumulando Más tropas ¿Vale? De tal manera Que estoy garantizando Que el enemigo En ningún momento Pueda defenderse Con unidades militares ¿Vale? Lo más gracioso Es que el enemigo Tampoco hace Hace torres Defensivas No sé qué pasa Se está yendo Un poco a la imagen Pero bueno Pues eso El enemigo Pues está cogiendo Bastantes más recursos De lo que yo pienso ¿Vale? Yo estoy Básicamente Tengo la ciudad Totalmente sitiada ¿Vale? Vamos El enemigo Opta por defenderse Solo con su centro urbano ¿Vale? Aquí debajo No puedo meterme ¿Vale? Eso sí lo está aprovechando bien Y está haciendo las casas Dentro del rango Del centro urbano Porque es que le he roto Ya bastantes casas Y el límite de población Pues estará cercano A Pues eso ¿Veis? Como podéis ver Estaba cercano A saltar el límite de población Y ahora como podéis ver Yo tengo Pues tenemos la misma cantidad De trabajadores 31 y 31 ¿Vale? Aunque yo pensaba Que él tendría menos A estas alturas Con la ciudad tan sitiada Y tengo 14 unidades militares Y el 1 Que es el caballo De exploración ¿Vale? Bueno Se desarrolla por aquí Por aquí arriba Por aquí están un poco parados ahora Pero bueno Luego Esta Esta zona de aquí La explota Muy adecuadamente El enemigo Esos aldeanos que tiene aquí En la zona Se dedica a coger oro Y nada Yo sigo avanzando La dorada de los castillos He mejorado A espada Sin espada larga Es mucho Mucho más poderoso Y aprovechando Ese poder Pues puedo romper Murallas más fácilmente ¿Vale? Vamos Básicamente a estas alturas Yo lo que me creo Es que el enemigo Está aprovechando Que no puedo pasar Por debajo del centro humano Para ir dando vueltas De un lado para otro Y que me está mareando Que está de alguna manera Logrando Llevar O sea Hacer que su economía Funcione mínimamente ¿Vale? Aquí por suerte Estos aldeanos bajan un poco Como lo habéis podido ver Hacer unos 20 segundos Y descubro que esto Es una fuente económica ¿Vale? Destruye el campo El tomado de maderero El muelle Y bueno Y bueno Esta zona de aquí No la he encontrado Obviamente ¿Sabes? Y bueno Hace un éxodo de aldeanos Para coger piedra ¿Vale? Opta por la estrategia Sucia De llegar a los castillos Y coger piedra Como un animal ¿Vale? Y esto es lo que Nunca hay que descartar Que un enemigo Que esté totalmente Asediado O sea Que esté sitiado Pueda coger Bastante piedra En algún lugar Y que nos complique La partida Con un castillo Como vais a ver Que va a pasar Dentro de poco ¿Vale? Yo sigo dando vueltas En torno a su ciudad El enemigo sigue cerrándose Y bueno Yo sigo expandiendo Mi economía Tengo muchísimas Granjas Me faltan Estas alturas Me falta Un poquitín De madera ¿Vale? Y ahora ya decido Hacer obviamente Un taller de maquinaria Asedio cerca del enemigo Un forward Y decidió hacer manganas Para tirar abajo Ese centro urbano Y yo ya daba por hecho De que así Finiquitaríamos la partida ¿Vale? Yo pensaba que Esa sería La estocada final Al enemigo ¿Vale? Y más porque veo Que pone un mínimo De empeño Por romper mi mangana Para defenderse del ataque Pero con mis hombres de armas O sea Con mis espadachines De espada larga Es imposible ¿Vale? Y como podéis ver Hice una pequeña Cantidad de piqueros Por si el enemigo En algún momento Sacaba a caballería ligera Hay que tener Mixeadas las unidades Un mínimo siempre Hay que tener Diversificadas las tropas ¿Vale? Para protegernos De cualquier eventualidad Y bueno Como podéis ver El enemigo El centro urbano No cae Porque tiene A varios aldeanos detrás Que yo no veo Por cierto Como podéis ver Yo no puedo ver esto Esto que está sucediendo Y no sé Por qué demonios El centro urbano Aguanta tanto Ahora me lo Me estoy dando cuenta Por qué fue ¿Vale? Y bueno Vigilo esta piedra Para que no Planten ninguna torre Ni nada Y mientras estoy Atacando este centro urbano No me doy cuenta De que el enemigo Me está plantando Un castillo En mi ciudad ¿Vale? Mando a mis aldeanos Resulta que el enemigo Tiene matacanes ¿Vale? Tiene matacanes Por su civilización Por su civilización De español Posiblemente No recuerdo si españoles Tiene matacanes gratis No Ese es el teutón ¿Vale? Pero bueno En algún momento Se ve que ha desarrollado Matacanes ¿Vale? En una universidad O sea Un castillo Que además Tiene matacanes O sea Eso no es para ganar Lo normal Creo yo ¿Vale? Con lo complicada Que tenía la partida Y como podéis ver El enemigo Pues bueno Le ha roto el centro urbano Estoy arrasando con todo Y ahora Intenta hacer un castillo En su ciudad ¿Vale? Ataco con las manganas A los aldeanos ¿Vale? Pero No hay manera Descubro tarde Porque me estaba fijando En el castillo Que habían plantado En mi ciudad Y no me di cuenta Del castillo Que plantan Aquí en su ciudad Inicial ¿Vale? De tal manera Que ahora Tengo que hacer Un pequeño éxodo De aldeanos He perdido Muchos aldeanos Intentando romper El castillo Sin saber Que tenía matacanes El enemigo Empieza a recomponerse Cerca de este castillo ¿Vale? Aunque sea La zona de mi ciudad Este castillo Me está anulando Por completo Me anula La mitad de la economía ¿Qué hago? Hago una migración Me pongo a coger oro De esta zona Porque este oro De aquí Pues está En una zona Comprometida Hago un centro urbano Aquí Cojo piedra Para hacer un contracastillo Hago Arquerías ¿Vale? Porque Básicamente Estoy anticipándome A que el enemigo Pueda hacer conquistadores ¿Vale? Y un raidio Con conquistadores Pues acabaría Con muchos de mis aldeanos Por eso Me anticipo Y decido Hacer guerrilleros Bueno En esta zona El enemigo Está cogiendo Bastante oro Esta zona De aquí Aún no la he encontrado Y bueno Y aquí Instalo con un centro urbano Sin saber Que el enemigo Está En el mapa Pues Bastante más extendido De lo que yo hubiese Podido imaginar ¿Vale? Se ve que Está cogiendo reliquias Y bueno Ahí sigo preparándome Recopilando recursos Para Hacer mi universidad Y un contracastillo Y bueno A estas alturas De la partida Tenemos dos opciones Para neutralizar Este castillo Y este otro Ah vale Esta es otra jugada Que me hace muy sucia Me planta Un tercer castillo más ¿Vale? Y además Frente a un centro urbano O sea que me está Denegando Otra zona económica ¿Vale? Vamos Si uno no se plantea Coger mucha piedra Recoger mucha piedra Pues Pues es un auténtico problema ¿No? Que no se utilice En un centro urbano Porque tenemos que estar Cambiando oro Por piedra En el mercado Y bueno Si es un problema Y me obliga a hacer Otro centro urbano Después de cambiar Recursos por piedra En una zona Bastante apartada Del escenario Dando por hecho De que allí no me encontrará Y de tal manera Que pueda potenciar Bien mi economía A ver Lo que os comentaba A estas alturas de la partida Uno puede Preguntarse ¿Cómo puedo neutralizar Estos castillos? ¿Podría utilizar Una gran cantidad De recursos Para hacer arietes Y romper el castillo Fácilmente Si el enemigo No lo sabe defender? ¿O damos por hecho De que el enemigo Rompería nuestros arietes Con hombres de armas O sea Con hombres de armas Aldeanos O lo que sea Y nos arriesgamos A acabar Incluso perdiendo la partida ¿No? Por el desembolso Un desembolso de recursos Que no Que no sirve para nada En vez de subir La la imperial Por tanto Al final Decido optar Por subir a la imperial Para hacer lanzapiedras ¿Vale? Normalmente Yo no sé Como lo harán Otros jugadores Pero yo cuando veo Que el enemigo Empieza a hacer castillos Y no uno Sino muchos En masa La estrategia más sabia El 90% de las veces Es hacer lanzapiedras Llegando antes A la edad imperial Hacer lanzapiedras Tumbar el castillo Luego ir a por otro Tener un mínimo De unidades Que protejan Al lanzapiedras ¿Vale? En este caso Tengo guerrillero ¿Vale? Por si vienes en arqueros O monjes O... Bueno El caso es que está bien Tener un mix de unidades ¿Vale? Para ching de espada larga No me vendría nada mal Tener un monje ¿Vale? Básicamente me hice aquí Un monasterio Para conseguir esta reliquia Y estoy haciendo caballería ligera O sea Caballería de exploración ¿Por qué? Porque ya he visto Que tiene por ahí Un monasterio He descubierto este de aquí A ver Lo voy a mostrar Con la niebla de guerra Sí Ya lo he descubierto Y estoy haciendo Caballería ligera O sea Caballería de exploración Porque es la mejor Contraunidad que existe Para los monjes Junto con el arquero De tiro largo Y el guerrillero ¿Vale? Como podéis ver Voy a por los monjes enemigos Acabo con ellos Descubro algunas zonas económicas Y una vez que le he tumbado El castillo de aquí Voy a por el siguiente castillo ¿Vale? Estoy aquí con mis tropas Protegiendo mis lanzapiedras Y mientras tanto No sé que el enemigo está En esta zona de aquí ¿Vale? Yo no sé que está En esta zona de aquí ¿Vale? Lo voy a mostrar ahora mismo Bueno Lo intuyo Pero no lo sé ¿Vale? Y sobre todo Esta zona de aquí Yo no sé Este centro urbano No lo he visto en ningún momento ¿Vale? Y bueno Aquí le estoy diciendo en inglés Que es el final Que es el fin Que ya esto termina Pero el enemigo Se niega a rendirse Se niega a rendirse Y de hecho Yo no tenía O sea Tenía que hacer una gestión Antes de grabar esta partida Y quería terminar la partida rápido Entonces Del hecho de pensar O sea De pensar que iba a terminar Al minuto 15 o 20 A alargarse Al minuto 53 Pues ya es mucho ¿No? Y esto es lo que quería mostrar En este vídeo Que hay muchas situaciones Que pueden surgir De que un enemigo Se niegue a rendirse ¿No? En este caso Cuando nos hace un castillo En nuestra ciudad Y nos deniega la ciudad Hace que la partida Se alargue mucho más Lograr hacer un castillo Aunque su economía No depara mucho En su ciudad O los restos de su ciudad Para defenderse De tal manera Que la partida Se alarga mucho ¿No? Porque nos obliga A llegar a la de imperial Antes de continuar ¿Vale? Y a mi me resulta tedioso Este tipo de partidas Porque uno da por hecho De que el enemigo Está vencido Que no tiene que poner Mucho esfuerzo Ni empeño Y el enemigo Se niega a rendirse Se niega Se niega Se niega Y empieza a hacer Contramedidas A tomar contramedidas ¿Vale? Como si la partida Como si la vida Le fuese en ello Y la partida Se puede alargar muchísimo ¿Vale? Y es un auténtico problema Sobre todo Cuando queremos terminar Pronto Y damos por hecho De que el enemigo Está acabado ¿Vale? Nunca hay que bajar La guardia Hay que dar por hecho De que el enemigo Va a tomar alguna Contramedida sucia ¿Vale? Aunque es muy válida Por supuesto Pero eso de plantarnos Un castillo en la ciudad Cuando pensamos Que el enemigo Está acabado La verdad es que Me resulta Asqueroso Porque cualquier persona Que quiera ganar la partida Aunque la partida Se alargue mucho Lo normal es que acabe Venciendo ¿No? Pero claro Si un jugador Es como yo Que a la mínima Se aburre Se frustra Y quiere terminar La partida Cuanto antes Acaba por rendirse Por no alargar La partida A media hora ¿Vale? Y bueno Aquí podréis ver Uno de los problemas De Bueno Los problemas Que tiene el enemigo Pues ya con mis Caballeros Soy colombiano Da para hacer caballeros Y si da Pues da para hacer Unos pocos Opta por hacer monje Que es un problema Porque es una buena Contraunidad del caballero Y esto me obliga A utilizar mis guerrilleros Y la caballería De exploración ¿Vale? Ya como podéis ver Han neutralizado Mis lanzapiedras Y bueno Yo sigo potenciando Un poco mi economía Viendo que el enemigo Pues da para mucho más De lo que yo pensaba ¿No? Y eso me dedico A acumular Piqueros ¿Vale? Para contrarrestar Los caballeros Que me ha convertido Y Empiezo a hacer más guerrilleros ¿Para qué? Para matar a sus monjes Ha hecho muchísimos monjes ¿Vale? Y ahora el enemigo No sé por qué Le digo que ha usado Una estrategia sucia Se pica conmigo Dice que Que soy una persona Que odia Que no me lo paso Bien jugando No lo sé La verdad es que no lo sé Cada persona Toma sus conclusiones Y me pregunta ¿Cuál es mi elo? No sé por qué ¿Por qué te ríes? Es solo un juego Es que es absurdo Vamos Digo eso Que he usado Una estrategia Sucia Pero Pero ya está No me he enfadado En ningún momento Pero bueno Y bueno Como podéis ver Ya está El enemigo está totalmente acabado Pero he tenido que llegar A la de imperial Expandir mi economía Bastante más de lo que Hacía falta ¿No? Diversificar mis tropas Y eso que el enemigo Solo ha hecho monjes Básicamente O sea que Un enemigo que ni siquiera Hace ejército Básicamente puede darnos Muchos problemas Y hace muchos castillos ¿Vale? En este caso creo que ha hecho Cuatro castillos en total No lo sé Una locura Pero es que los castillos No lo sé A mí no me gusta Personalmente no me gusta Jugar haciendo muchos castillos Me gusta hacer uno defensivo O para hacer unidades Muy concretas Como el lanzapiedras Pero no me gusta Esa estrategia De que le plantemos Un castillo En la ciudad Al enemigo Porque no sé No me gusta No me parece divertido Sencillamente Aparte de que me parece Una estrategia Que lo que hace Es que la partida Puede alargarse mucho ¿Vale? Si el enemigo No le gusta Que la partida se alargue Pues se va a rendir Rápidamente O sea Se va a ir Y si no Pues se va a alargar Hasta el infinito ¿No? Y bueno Pues aquí Hasta aquí el vídeo de hoy Era para que Para mostraros Una O sea Básicamente La enseñanza de este vídeo Es que no tenéis que bajar La guardia En ningún momento Que el enemigo Aunque esté Contra la cuerda Aunque deis por hecho De que ya está perdido En cualquier momento Puede remontaros ¿No? Con una estrategia Adecuada En este caso Cuando se dedica A hacer castillos Y a esconderse Por todo el escenario Si no ponemos Un mínimo de empeño Podemos acabar Incluso perdiendo ¿No? O hacer que la partida Se alargue En vez de a la hora Y cinco minutos Como ha tardado esta Hasta las dos horas Posiblemente ¿No? No sé Nunca he jugado Una partida tan larga De uno contra uno Y esta Es uno de esos ejemplos De partidas Que se alargan Muchísimo más De lo que debería Cuando estaba básicamente Ganada Desde el minuto 15 Pues nada Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y nos vemos En la próxima